¡Ey, Brons! ¡Salta la noticia! Sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial y en español, este es tu canal, así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria. En esta ocasión me ha cogido, o sea, llevando a los niños a las trascolares, esperando al niño al fútbol, o sea, que vengo corriendo para traeroslo lo antes posible, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que trae, porque no he podido ni leerlo realmente. Así que vamos al tema que parece guapo, ¿eh? Parece guapo, dice, prepárense para una diversión eléctrica y venenosa con Toxel durante un evento llamado una expedición silvestre, ¿vale? Básicamente, no sé si es Wild Area 2024 será la expedición silvestre o un evento, ¿vale? Vamos a ver, no, no, es un evento, ¿vale? Porque 23 y 24 de noviembre es el Wild Area, entonces nos está hablando de un evento que empieza el lunes, ¿vale? El lunes, así que guay, mola, ¿eh? Eventito, eventito simpático. Mirad aquí Toxel cómo mola, no me diréis que no, está guapo, está guapo. Nos dice, atención, nos dice, y aquí veis, ¿eh? Para cualquier diálogo de origen, caramelitos que voy a conseguir, sí señor. Dice, entrenadores, es la hora de explorar lo desconocido antes de que empiece el área silvestre de Pokémon GO Global. Para los entrenadores de todo el mundo, inicien su aventura con encuentros de tipos eléctricos y veneno, entre otras cosas, durante, básicamente, el evento una expedición silvestre. Ojo, llamada así, ¿eh? O sea, nos lo repiten mil veces que se llama así, que sí, que ya lo sé, hombre, que ya lo sé. Desde que empieza el mismo lunes, o sea, desde las 12 y un minuto de la noche de ese lunes, o sea, el domingo por la noche, prácticamente, cuando empieza el lunes, 18 de noviembre, empieza esto. Y acaba el 22 a las 23.59, o sea, justo todo el lunes, todo martes, miércoles, jueves y viernes. Estos cinco días enteritos de antes del Wild Area. Nos dice, debut de Pokémon, Toxel eclosionará de los huevos de 10 kilómetros por primera vez globalmente en Pokémon GO. Los entrenadores afortunados incluso podrían conseguir un Toxel variocolor, un Toxel brillante, un Toxel shiny. Bien, ¿vale? O sea, debuta Toxel y debuta de huevos de 10. Ahí está. Atención, entradas de pago de una exhibición silvestre. Para mejorar la experiencia, ¿vale? Diaria y bonificaciones adicionales ideales para los entrenadores que quieran aprovechar al máximo este evento. Y no olviden que puedes regalar la entrada y tal, ¿vale? Estas entradas estarán disponibles desde que empieza el evento hasta que acaba, ¿vale? Básicamente, los entrenadores pueden comprar una o ambas entradas. Ah, vale, que hay dos. Hay dos entradas, ¿vale? La primera, una exhibición silvestre, incursiones. En esta ocasión, por 5 dólares, o el precio equivalente en tu moneda local, podréis acceder a la investigación de campo diaria exclusiva del evento y otras bonificaciones relacionadas con las incursiones. Cada día, los entrenadores recibirán una investigación temporal que otorga 20 Pokéballs, 1.000 de experiencia, 2.000 de polvo estelar, 3 caramelos de Toxel y un caramelo XL de Toxel. Esto cada día, esto por 5 sería, ¿vale? O sea, básicamente valdría un dólar al día, ¿vale? Esto de aquí. Y además, las bonificaciones son que tendremos hasta dos pases de incursión gratuitos por día al girar fotodiscos en gimnasios, 5.000 de experiencia adicionales, ¿vale? 5.000 de experiencia adicionales por incursiones completadas. No esas dos, sino todas las que hagas, ¿vale? Y un caramelo adicional de Pokémon en incursiones de 4 estrellas, 5 estrellas, mega incursiones de ultraentes y primigenias. ¿Vale? Así que ya lo sabéis. Bien. Tened en cuenta que la investigación temporal caduca, ¿vale? O sea, hay que hacer todo lo que te mande para conseguir esto a diario cada día. Entiendo. Vale. Expedición, está la de eclosión, ¿vale? Esa es la de incursión, esta es la de eclosión, que también vale 5 gritos. 5 gritos. Nos dan exactamente lo mismo, ¿vale? 20.000 Pokémon edas, 1.000 de experiencia, 2.000 de polvo estelar, 3 caramelos de Tóxel y un caramelo de Tóxel XL. Pero las bonificaciones son mayor probabilidad de eclosionar Tóxel a partir de huevos de 10 kilómetros. O sea, de los huevos de 10 te saldrán más Tóxel. mitad de distancia para eclosionar huevos, doble de polvo estelar por eclosión, doble de experiencia por eclosión, doble de caramelos por eclosión y una incubadora de un solo uso por día al girar paradas, ¿vale? O sea, te dan una incubadora cada vez que gires. O sea, 5 incubadoras de un solo uso, ¿eh? O sea, 5 huevos podrás eclosionar, además de toda esta bonificación. Que la verdad es que las bonificaciones tienen buena pinta, ¿verdad? Son 5 dólares, ¿eh? Son 5 dólares. Bueno, ahí está. Ojo, porque tendremos encuentros salvajes. Para los que no queramos gastar el dinero, tenemos encuentros salvajes, ¿vale? Que es el run con más frecuencia, que son Evisor, este no está en Shiny. Bellsprout, sí en Shiny. Whipping Bell, también en Shiny. Graveler, no, Whipping Bell no, es solo mediante evolución. Graveler de Alola, tampoco en Shiny, solo mediante evolución. Tenemos también a Magnemite, este sí está en Shiny. Magneton, no, solo mediante evolución. Ghastly, sí, en Shiny. Honey, Haunter, no. Marip, sí. Fluffy, no, ¿vale? Roselia, sí. Ghulping, sí. Luxio, no. Stanky, sí. Whirlipid, no. Emolga, Fungus, Deden, Grooving y Togedemaru, sí. ¿Vale? Eso sí en Shiny. Los que dicen que sí, son sí Shiny, los que dicen que no, son no Shiny. Salvajes, mediante evolución casi todos se pueden conseguir. Vale. Incursiones. Los siguientes Pokémon aparecen en incursiones, ¿vale? Incluso, en las incursiones de 5, cada día tendrá una hora de incursiones de 6 a 7 en tu horario local. ¿Vale? O sea, uno lunes, uno martes, uno miércoles, todos los días, ¿vale? Atención, Dialga forma origen y Palkia forma origen, capturados después de las incursiones durante el evento, tendrán la posibilidad de conocer sus movimientos característicos de efecto de aventura. Bien. Incursiones de 3 estrellas, Whipping Bell, Haunter, Fluffy, o sea, Fluffy, perdón, y Carhabook. Ninguno con posibilidad de Shiny, o sea, no gastéis en esto, por favor. Incursiones de 5 estrellas del martes, Nilego, con posibilidad de Shiny. Incursiones de 5 estrellas del miércoles 20, Tapu Koko. Incursiones de 5 estrellas del 21 de noviembre, Dialga forma origen, ¿vale? Con posibilidad de Shiny también y con sus ataques característicos. Y el 22 de noviembre, viernes, Palkia, forma origen, con posibilidad de Shiny y con su ataque característico. Bien, ¿vale? Me gusta. Además, todos con hora legendaria de 6 a 7, que los podremos hacer todos ahí a saco. Combates Max, prepárense para el área silvestre de Global, porque tendremos a Drillbull, Dinamax y Excadrill Dinamax. Entonces, ¿serán buenas opciones? O sea, no es que tengamos, sino que Drillbull y Excadrill serán buenas opciones para enfrentarse a Toxtricity Dinamax y Toxtricity Gigamax durante el evento. Los siguientes Pokémon aparecerán en Combates Max, o sea, tendremos la posibilidad de conseguir a Drillbull con posibilidad de Shiny de Combates Max, que vendrá de fábula para enfrentarte a Toxtricity Dinamax y a Toxtricity Gigamax. Bien, porque no será casi daño, y nosotros sí, ya que seremos, pues eso, ¿no? Bueno, tierra a cero, o sea, brutal, ¿vale? Brutal para ir contra el Toxtricity, me gusta. ¿Qué más tenemos? Bonificaciones del evento, límite de pases de incursión aumentará de 20 a 20, mejor, en lugar de 5 cada día. Los remotos, ¿vale? Desde el 18 hasta el 21, cada día tendremos 20, el que quiera gastárselos. No habrá límite del 22 al 24, o sea, el 22 al 24 puedes hacerlo todo remoto si quieres, ahí, venga, gastándote la pasta. Lunes 18, habrá una mayor probabilidad de obtener caramelos raros XL en los combates Max al desafiar a Drillbull Dinamax. O sea, yo me voy a hinchar a hacer Drillbulls para conseguir caramelos raros XL, que los necesito como el comer. Huevos, dice que los siguientes Pokémon me considerarán huevos de 10, ¿vale? Bueno, Toxtricity y con posibilidad de Shiny, ya lo han dicho antes, bien. Desafíos de colección, tendremos diferentes desafíos de colección del evento. Recompensas de investigación de campo, que nos darán caramelos de Toxel, caramelos XL de Toxel, polvos estelares y encuentros con Pokémon temáticos, ¿vale? Esto las investigaciones de campo. El lunes Max, ojo, ¿vale? 18, de 6 a 7 en tu horario local tendremos encuentros con Drillbull, ¿vale? Y las bonificaciones serán mayor probabilidad de obtener caramelos XL en combates Max al desafiar a Drillbull. Vale, pues ya lo sabéis, ¿eh? Durante el lunes Max este, básicamente, de 6 a 7 hay que hacer los máximos que podamos, ¿eh? Irá todos ahí, fa, 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 a tope, ¿vale? Dice que podemos conseguir todavía las entradas global, si es que no las tenéis todavía. Y, básicamente, este es el evento, Kibre, un evento muy completo de una semana a tope. O sea, esta semana va a ser de auténticos locos, ¿vale? Va a ser de auténticos locos. Y, además, yo tengo algo que hacer esta semana por ahí. Pero, bueno, ya os enteraréis, ¿vale? No puedo decir nada. Ahí lo dejo. Kibrons, like al vídeo, se agradece muchísimo. Comenta qué te parece el evento, suscripción y campanita. Y mucha suerte en lo que viene siendo, sí, sus capturas de toda la semana. ¡Vos! ¡Gabron Gamer, baila conmigo!